Bueno, este es un estreno, estreno mundial No, un estreno, no un estriño Me conduce a ti, quiero olvidarlo todo y volver a comenzar Háblame solo de ti, quiero saber que me perdí Quiero saber si el destino me conduce a ti Quiero olvidarlo todo y volver a comenzar Voy siguiendo el rumbo que me dicta el corazón Ando por el mundo en busca de una ilusión Que estaba en tu sonrisa, en tu forma de mirar Voy dejando atrás las piedras con las que tropecé Voy armando el camino para volverte a ver Colgarme en tu cintura y contigo amanecer Háblame solo de ti, quiero saber que me perdí Quiero saber si el destino me conduce a ti Quiero olvidarlo todo y volver a comenzar A veces pasa que uno olvida donde iba en la vida Y sigue al resto y su rutina Parece que no hay salida ni final Pero a veces llega alguien como tú Y todo toma su lugar Y todo vuelve a comenzar Háblame solo de ti, quiero saber que me perdí Quiero saber si el destino me conduce a ti Quiero olvidarlo todo y volver a comenzar Oe Aplaudan pero hoy ¿Ya estoy llevando? ¿Ya perfecto? Many gracias Tú no haces ayunado, ¿eh? Un poco. No haces ayunado. Sí, sí.